Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video. Este video tenía muchas ganas de compartirlo desde hace un buen tiempo. Se trata del top de los mejores juegos de terror para Playstation 3 y Xbox 360. Como siempre bajo una opinión personal, con el único fin de dar a conocer, recordar y compartir juegos interesantes para seguir disfrutando de estas consolas. Espero les guste el video y comencemos con el top. Número 7 Saw the Video Game Basado en la famosa y exitosa franquicia de películas, tenemos esta adaptación a videojuego desarrollada por Zombie Studios y distribuida por Konami. Título que utilizó el motor gráfico Unreal Engine 3 y en el cual tomamos el papel de un detective con quien debemos hacer frente y tratar de sobrevivir a los distintos desafíos que nos pone Jigsaw. Pero además de esto debemos combatir con otros personajes que también cayeron en este aterrador juego, ya que Jigsaw ha escondido una llave en nuestro interior que sirve para liberarlos de la trampa que tienen en su cabeza. Al avanzar debemos ir resolviendo puzzles, activando mecanismos, salvando a otras personas, combatiendo con enemigos, también evitando las trampas escondidas en los escenarios y tratando de salir vivos de las situaciones más tensas y macabras que te puedas imaginar. Este es un título bastante pausado, con un gran énfasis en la exploración y la resolución de puzzles y no tanto en la acción. Veremos también ejecuciones brutales con momentos bastante gore y desagradables como es característico de esta franquicia. Así que si te gustaron las películas, el juego también te gustará. Además que es una propuesta muy original dentro del género, aunque su apartado gráfico no es que sea muy bueno que digamos. Número 6. Silent Hill Homecoming. Este juego desarrollado por Double Elix, quienes son responsables también de juegos como Matrix, Path of Nioh o Killer Instinct de Xbox One, nos propone traer elementos clásicos de la saga como enemigos, algunas mecánicas o la ambientación, pero también introduce aspectos nuevos sobre todo a la hora del combate, teniendo distintos tipos de ataque cuerpo a cuerpo y un apuntado con armas de fuego que recuerda bastante a Resident Evil 4, por lo que a muchos no les acabó de convencer este cambio, ya que a pesar de ser un juego excelente en cuanto a historia, ambientación y sonido, se rebajó un poco la resolución de puzzles y la exploración. Sin embargo, su duración es muy buena y tiene momentos bastante grotescos, por lo cual, aunque no sea el mejor de la saga, sin duda alguna es muy recomendable. ¿Estás listo para tener un gusto? Número 5. Condemned 2 Bloodshot. Este es una secuela directa de un título de culto que se lanzó en PC y Xbox 360 en el año 2006, el cual se ambienta 11 meses después del final del primer título, donde nuestro protagonista lleva una vida repleta de secuelas horribles de estos sucesos alimentándolas con alcohol. Pero esto no sería todo, ya que ahora debemos investigar lugares no muy agradables, donde nos toparemos con enemigos un tanto extraños, ya que no sabemos qué es lo que les pasa. Para avanzar, haremos uso sobre todo del combate cuerpo a cuerpo y de nuestra linterna, ya que los escenarios brindan una sensación claustrofóbica y de oscuridad de principio a fin. Tendremos muchos sustos, situaciones de tensión y un uso muy limitado de armas de fuego, por lo que los amantes del terror con toques más realistas tendrán en este juego una excelente opción, donde el peligro es una sensación constante, así que seguramente lo disfrutarás muchísimo. Número 4. The Evil Within Este título supuso la vuelta al género de terror del director Shinji Mikami, quien después de trabajar en juegazos como Vanquish o Resident Evil 4, nos propone una aventura donde encarnamos a Sebastián Castellanos, donde debemos averiguar qué carajos está pasando, dónde estamos y cómo salimos de este lugar. Un lugar lúgubre impregnado por doquier de sangre, muerte y sucesos extraños. Para conseguir sobrevivir, lo mejor será hacer uso del sigilo y aprovechar el escenario para salir ilesos de todas las situaciones. Bueno, si es que este no nos mata primero. La ambientación es excelente, así como el aspecto visual y la jugabilidad. Lo malo sería la cámara, que a veces no funciona muy bien, sobre todo en el apuntado. También la inteligencia artificial es en ocasiones algo errática, pero esto no consigue que la sensación de amenaza desaparezca. Juegazo que sin duda alguna merece que le des una oportunidad. Número 3. Fear 2 Este título fue desarrollado por Monolith Productions, mismos creadores de la saga Condemned que mencionamos anteriormente. Y aunque como en el caso de dicha saga, a muchos puede que les guste más su entrega original, en lo personal me gusta más esta. Creo que es un más y mejor, donde tenemos muchos momentos de shooter, pero también bastantes sustos, situaciones perturbadoras y confusas, lo cual logra atraparte y llevarte de la mano junto con alma a lo largo de la aventura. La fórmula sigue siendo muy divertida, con una historia un tanto rara que puede que sí, se desarrolle de una manera un poco lenta, lo que puede no gustarte si es que te preocupas demasiado por este aspecto. Sin embargo, me gustaría conocer tu opinión. Si te gusta más esta segunda parte, tal vez Fear 1 o Fear 3. Compártela en los comentarios. Sé que estás aquí. Número 2, Alien Isolation. Mi historia con este juego es algo particular, ya que había mandado comprar algunos juegos y me trajeron este por error, y bueno, dije, pues ya qué. Al principio no me gustó mucho, me parecía aburrido ir caminando de allá para acá, pero poco a poco te vas adentrando en su espectacular ambientación y el título consigue atraparte a tal punto que no puedes dejar de jugar. Los enemigos, y sobre todo el Alien, son implacables y nuestra mejor opción será escondernos en cualquier rincón que nos permita respirar con tranquilidad un segundo más. Por todo esto, este es un título que se convirtió en uno de mis favoritos. Es excelente en prácticamente todo lo que ofrece, salvo una escena que rompe el ritmo de juego por lo que creo que sobraba. Pero es una experiencia que todo fan del terror no debería perderse. 1. Dead Space Creo que es completamente justo que un título de esta franquicia se quede con el primer lugar. Y aunque si bien es debatible si la primera o la segunda parte es la mejor, no se puede negar que fue una franquicia brutal, consiguiendo tener una ambientación impresionante y llevándonos por situaciones espeluznantes e inmersivas, gracias al nivel de detalle puesto en cada escenario, enemigo y demás aspecto. La apariencia de todo es sensacional, sobre todo la de nuestro personaje, que es de lo más genial que he visto en un videojuego. Una lástima que debido a prácticas de cierta compañía, desarrolladoras como Visceral Games con juegazos como este, Army of Two o Dante's Inferno hayan desaparecido. Creo que ya es tiempo de que recapaciten y se den cuenta que lo que debe primar es la calidad por sobre todas las cosas. Ya dejando eso de lado, sería genial conocer tu opinión sobre cuál de los juegos de esta legendaria saga es tu favorito. Compártela en los comentarios. Esto ha sido todo en este video. Espero te haya gustado y te resulte de utilidad para encontrar juegos interesantes. Sería genial conocer tu opinión sobre tus juegos favoritos de terror para estas consolas. Y también, si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le des un buen like, lo compartas, comentes y si te gusta el contenido del canal y quieres ver más videos como este, suscríbete. Te saludo, Andrés Villa, que estás muy muy bien y hasta la próxima.